Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Cansé en mi tristeza, quitarme la vida Me fui a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Llegó una cristana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grande tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Me puse mi mano, te dio mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que visto en tu mano serás muy feliz Pedí unas monedas, salió la gitana Tomé una guitarra y la puse a cantar Pedí más tequila, brindé de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y de mi tristeza ya todo ha cambiado Ya nada me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina a tomar tequila Puedo echarme un grito y ponerme a cantar Y darle las gracias a la gitanita Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Pedí más tequila Pedí más tequila Gracias.